Petit, ¿qué le pasa a mi chica? Hola, melosona, hola, 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 mi amor, hola, ¿qué pasa? Hola, estás muy melosona, hola, hola, ¿qué pasa? Que te pica, te pica todo, ¿verdad? Te pica mucho a ella, sí, 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 sí. Es una chica muy bonita, muy bonita, es muy bonita, ay, que te meto en el ojito, pero bueno, pero bueno, le he metido yo en el ojito. Guapa, qué guapa eres, ¿eh? Eres muy guapa, sí, sí, muy bonita y muy guapa, guapa, ay, qué yeguita más guapa, más guapa. Ay, 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 está lleguita muy guapa.